Profe Pineda, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Bien, bien, un saludo a todos los amigos de Boxeo de Colombia. San Martín tiene una prueba muy importante en marzo 28, con un boxeador ASAT. ¿Qué sabemos que es un boxeador olímpico, un boxeador amateur, que se está dando mucho en este boxeo? ¿Cómo la ves? Bien, sabemos que es un peleador muy diverso, que está trabajando en un grupo muy responsable. Sabemos la trayectoria de quien lo está atendiendo y en qué gimnasio se está preparando. Pero San Martín es un hombre muy concentrado en su trabajo y a pesar de que este es un gimnasio moderno, perdón, modesto, San Martín ha hecho un trabajo bastante consensudo. Y se está mentalizando para hacer un buen trabajo y salir adelante en su compromiso. ¿Cómo ves a San Martín después de tantos años, profe? Te fuiste y regresaste, ¿cómo lo ves? Sabemos que esta es una pelea importante para él, su primera salida a los Estados Unidos, que no es lo mismo ir a otros países que haya Estados Unidos. Bueno, de todas maneras siempre hay una primera vez y a veces he tenido muchos peleadores que en su primera salida se han coronado campeón del mundo. San Martín no puede ser la excepción, tiene dos manos, tiene deseos, tiene ganas, tiene ansias y bueno, allá va a ganar el que mejor trabajo haga sobre el ring. Igual San Martín está haciendo un trabajo para ganar, es decir, sus entrenamientos están dirigidos a que él gane su compromiso. El otro, si va a ganar, pues va a tener que hacer un trabajo sobre el ring mucho mayor que él, porque la pelea desde luego no va a ser fácil. Con eso te quiero decir, pues, la intencionalidad que existe en el equipo de... ¿Cuál tú crees que va a ser la clave para derrotar a este burro? Bueno, estamos trabajando en la parte táctica y estamos tratando de desarrollar unos eventos que pueden presentarse, pero de pronto a que él haya cambiado alguna cosa y lo que hagamos debemos cambiarlo sobre la marcha. Pero de todas maneras nosotros estamos encaminados hacia un trabajo en el que él tenga la posibilidad de neutralizar a este muchacho con el que él va a pelear y pueda él hacer su trabajo de golpeo. Muchas gracias. No, gracias a ti.